El presidente Otto Pérez Molina decidió destituir al anterior ministro de salud, Jorge Villavicencio, por señalamientos de corrupción y por la crisis hospitalaria, destacando que su administración está abierta a dar cualquier información. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos abiertos a cualquier investigación, estamos abiertos a que si hay alguna responsabilidad tenga que deducirse y le vamos a dar seguimiento a este tema. Para el Observatorio Acción Ciudadana, la opacidad y el abuso de figuras permiten realizar acciones corruptas y sin los documentos de respaldo. El mismo presidente respalda las compras por excepción, es decir, compras que se hacen o licitaciones que se hacen millonarias, por cierto, sin que hayan concursos públicos, sin que haya competencia. El gobierno debe dar cuentas y sus actos deben de ser transparentes para evitar especulaciones y así desvanecer cualquier rumor o mala percepción, señalaron analistas políticos consultados. Hay una deslegitimación de la clase política que puede ser perjudicial en algún momento para la democracia, porque la ciudadanía se desinteresa cada vez más de la política, le pierde credibilidad, le pierde confianza a la clase política. Expertos en el tema de transparencia lamentaron la falta de eficacia por parte de las instituciones encargadas de auditar la ejecución de los recursos en la administración pública, como el caso de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Para el país, el tema de la corrupción, pues se ha vuelto un problema ya estructural, un cáncer que ha penetrado ya todas las instituciones, organismos del Estado. No hay prácticamente institución que quede libre de esta. Según estudios de Naciones Unidas, la corrupción y la falta de la transparencia en el uso de los recursos para los Estados es causal también de la pobreza y del subdesarrollo. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.